Y preste atención porque en la ciudad hay un aumento de comparendos de tránsito o impuestos. A la fecha más de 4 mil ciudadanos ya han recibido una multa, en su mayoría, por conducir en estado de embriaguez. Incrementan los controles de tránsito en las vías capitalinas. Falta de pericia a la hora de manejar, ¿no? Ese viene siendo una de las dificultades en el momento de andar en moto. Según las autoridades de tránsito, a la fecha son miles los comparendos que han impuesto en Bogotá. Llevamos 4 mil 584 comparendos que se han realizado. Igualmente la inmovilización de 691 vehículos. Algunos de estos comparendos son por no portar la licencia de conducción, conducir con exceso de velocidad, mal parqueados e ilegalidad. Sin embargo, en su mayoría son por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. De estos hemos realizado 3 mil 73 pruebas de tamizaje y lamentablemente 49 casos han salido positivos. Y ponga cuidado porque el costo de manejar en dicho estado tiene varias consecuencias. La inmovilización de su vehículo, primero que todo, la imposición de un comparendo y se identifica con la autoridad de tránsito si se le suspende la licencia o se le cancela definitivamente. Asimismo su bolsillo se verá afectado. Los grados de alcoholemia más comunes en Bogotá son los grados 1 y 2. La multa por estos se encuentra entre los 5 hasta los 17 millones de pesos por primera vez. Y si se niega a realizar la prueba para este año, hay una multa de hasta 59 millones de pesos. No estamos cumpliendo las normas. ¿Como cuáles? Como velocidad, de pronto, mal parqueo. Hay harto siniestro. ¿Por qué crees? Por el exceso de velocidad. ¿Por qué más? Pues es lo más, y lo otro es por las motocicletas. En la ciudad instalaron 30 puestos de control en vía para reducir las cifras de accidentes de tránsito. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.